No tengas miedo. Música ¿Estás bien? Estoy bien. Música Respira profundo, así te calmarás en unos minutos. Música Cuando tiré el teléfono, golpeé en la mesa y luego se rompió el jarrón. Fue cuando se fue la luz. Música Está sangrando. El jarrón fue con un pedazo de vidrio. Música Música Yo lo abro. Música 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 No tenías que venir. Yo sé cómo cuidarnos. Claro, no lo dudo. Música 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 Tío Música 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 Señor, ya vete. Tío, ¿tú me puedes llevar?